Muy bien, son las 3 de la tarde con 5 minutos ya. A propósito de eso, vamos a conversar precisamente con el abogado del señor Pedro Castillo Terrones. Estamos hablando del doctor Benji Espinosa. ¿Qué tal, doctor Espinosa? Buenas tardes. Jorge, muy buenas tardes. Muy bien, bueno, sabemos que la diligencia ha sido reservada, pero de pronto nos podría dar algunos alcances del ánimo, del ambiente que se vivió dentro de la misma, para tener más o menos una idea somera, general, de lo que se pudo ver, se pudo dar en esta citación que involucró al presidente de la República. Durante un espacio de 4 horas, el señor presidente de la República ha acudido a las instalaciones del Ministerio Público, ha ingresado al despacho de la Fiscalía de la Nación y ha sido recibido por el propio fiscal de la Nación, el doctor Pablo Sánchez Velarde, y ha rendido su declaración contestando las preguntas que conforman 32 hojas, durante un espacio de 4 horas. Cada una de las preguntas, cada una de las inquietudes, cada una de las interrogantes que ha formulado el Ministerio Público, han sido contestadas al íntegro por el señor presidente de la República. En una clara muestra de transparencia con el pueblo y colaborador con los órganos del sistema de justicia. Ok, o sea, contestadas en el sentido de que, digámoslo así, para tenerlo bien claro, ¿ha dado respuesta a las preguntas de la Fiscalía o contestadas en el sentido de haber hecho derecho a su silencio? Contestadas claramente. Claramente. El presidente pudiendo haber guardado el silencio, no lo ha hecho. Ha contestado cada una de las preguntas del Ministerio Público. ¿Y cómo notó usted al presidente frente a las interrogantes de la Fiscalía? Con muy buena disposición, estableciendo como corresponde a un demócrata, estableciendo las respuestas a las inquietudes que se puedan tener, que han sido no solo de parte de la Fiscalía de la Nación, sino que han recogido también algunas inquietudes de otras Fiscalías, como la de la Fiscalía de Anticorrupción, que dirige la doctora César Larro, o la Fiscalía de Navajo, que dirige la doctora Taquire. Sus informes, sus datos, sus elementos de convicción, lo que han podido recoger hasta el momento, todo se ha puesto en conocimiento a las preguntas y el presidente ha contestado cada una de estas interrogantes. ¿Se ha incluido dentro de este interrogatorio versiones de los aspirantes a colaborador eficaz o colaborador eficaz que se ha dado a conocer en las últimas semanas? Sin ánimo de ingresar al detalle, no puedo, porque me lo prohíbe la ley, porque las dirigentes son reservadas en su contenido. Pero te puedo decir que todas las preguntas, incluidas las que tienen que ver con supuestos aspirantes a colaboradores eficazes, han sido contestadas también. ¿Cuál fue el motivo, o lo que motivó, que finalmente el presidente de la República acuda personalmente, y como lo estamos viendo en este momento en pantallas, caminando incluso desde el Palacio de Gobierno hasta el local de la Fiscalía de la Nación? Excelente pregunta, Jorge, porque permite desarrollar esta primera premisa, la ley faculta al primer magistrado de la Nación, a quien dice el lugar de su declaración, el presidente de la República podría haber llamado a que el fiscal de la Nación acuda a su despacho presidencial a recibir su declaración. Pero en una clara muestra de transparencia, en una clara muestra de colaboración con los órganos del sistema de justicia, el presidente decidió ir hacia el despacho del fiscal de la Nación. Apertura, transparencia y colaboración. Esas son las razones por las cuales el presidente ha ido en pie, caminando hacia el despacho del señor fiscal de la Nación, y ha suelto todas las interrogantes del día popular. ¿Eso se lo recomendó usted o el pool de abogados que tiene el presidente, o fue una decisión propia del presidente que se la comunicó a usted o al grupo de abogados que lo acompañan? Como abogado, le aconsejamos que estos son los escenarios, le planteamos los escenarios, mejor dicho, y el presidente es el que resuelve y decide, este es el mejor escenario para poder mostrar que no tengo ninguna responsabilidad en las imputaciones que se vienen levantando y que esas sospechas son absolutamente infundadas. Clara muestra de hoy, que pese a que aún no se ha resuelto la tutela de derechos, es importante notar que el presidente, en lugar de una reprogramación, en lugar de traer al fiscal de la Nación hacia el Palacio, ha ido hacia la Fiscalía de la Nación a contestar la pregunta. Claro, y precisamente esa era mi siguiente pregunta. ¿Cómo queda este tema de la tutela de derechos? Porque, bueno, se dio ayer, la memoria me falla un poco, ayer o anteayer me parece que fue la audiencia, y hay un plazo determinado para que los magistrados finalmente decían respecto a esta solicitud. Si es que eventualmente se declarara fundada esta tutela de derechos, ¿cómo queda la declaración del presidente el día de hoy frente al despacho del fiscal de la Nación? Bueno, tendría que anularse, porque diligencias que se realizan sobre la base de una investigación que es declarada inconstitucional es nula, el pleno derecho. Pero mientras no haya ese pronunciamiento, se ha mostrado la colaboración del caso. Ya, y el comunicado del Ministerio Público en su último párrafo señala lo siguiente, que es un tema en realidad que ya, incluso con usted, en este espacio lo hemos comentado, y de hecho usted ha sentado su posición o su interpretación sobre esto, ¿no? El párrafo dice lo siguiente, lo leo. La Fiscalía de la Nación garantiza el pleno ejercicio del derecho de defensa del Jefe de Estado y el respeto al artículo 117 de la Constitución Política del Perú. Es algo que hemos comentado, como le digo, doctor Espinosa, que el artículo 117 habla de, hay una previsión para acusar al presidente de la República. O sea, este párrafo, digamos que reafirma esa posición que tiene por lo menos el fiscal Pablo Sánchez de ese artículo, que no se le puede acusar durante el ejercicio de su función, pero en todo caso sí se le puede investigar. Bueno, es una posición del Ministerio Público que respeto, pero que no comparto definitivamente. Es una posición, además, que han expresado en el día de la audiencia, que usted ha dicho que se efectuó hace dos días, pero que, a mi juicio, contiene una lectura equivocada, incorrecta. A sistémica de la Constitución. La Constitución no permite que al presidente de la República en funciones no se le pueda procesar, perseguir, investigar, acusar, sentenciar, fuera de los supuestos establecidos en el 117, que consagra un delito de presión a la patria y tres infracciones constitucionales. Fuera de eso no se puede. Sí, justo de eso hemos estado conversando hace algunos días con usted, precisamente. Entonces, quiere decir que, por lo menos, claro, sin entrar en el fondo del asunto, se ha tratado de contrastar las versiones de los colaboradores eficaces con la respuesta del presidente frente a este caso que lo involucra. En efecto, el presidente ha dado su versión de los hechos, ha sido escuchado por los señores rizcales, debo subrayar en todo momento cómo corresponde, porque así como en su momento yo he formulado críticas, soy hidalgo también en reconocer que hace bien el señor fiscal de la Nación en recibir al presidente de la República conforme corresponde a su competencia funcional. Y ha, en mi juicio, el presidente de la República ha satisfecho y contestado cada una de las dudas que podrían haber tenido de parte de la Fiscalía de la Nación. Claro. En las últimas semanas, a propósito de las versiones de colaboradores eficaces que, como todos saben, en realidad, el caso Lava Jato y Odebrecht nos ha dado, por lo menos, algunas lecciones sobre esos aspectos que tienen que ver con la ley. Las versiones de los colaboradores eficaces deben corroborarse finalmente o, por lo menos, contrastarse para tener una idea y armar, básicamente, una acusación o armar el trabajo fiscal. En ese sentido, en las últimas semanas se ha hablado incluso de entregas de dinero. El presidente ha ahondado sobre estos temas, ha negado que haya recibido algún tipo de, digamos, de, no sé, de dinero. ¿Alguna situación que haya incluido esta acción? Sin entrar en detalle, pues, te puedo decir que, según la ley, las versiones que ofrecen quienes aspiran y esperan algún día con una sentencia y luego de un proceso exhaustivo y largo, ser colaboradores eficaces, la ley dice que las declaraciones de esas personas que dicen ser primero delincuentes deben tomarse siempre con extremo cuidado. Por eso es que la ley, el artículo 158.2 del Código Constitucional Penal dice tiene que corroborarse de manera suficiente cada uno de sus dichos. Si no, no vale. Y no pueden ser utilizados como pruebas en contra de la persona. Claro, por eso le he preguntado. O sea, en algunas versiones de estos colaboradores eficaces se ha hablado de entrega de dinero. Mi pregunta era si es que han habido preguntas, interrogantes, por parte del cuestionario fiscal sobre esos aspectos. Si el presidente ha negado... Yo te pregunto si el presidente ha negado que no esté involucrado en ningún acto de corrupción. En ninguno. Muy bien. Bueno, muchas gracias, doctor Espinosa, por haber estado con nosotros. Una última consulta. ¿Cuál es el plazo establecido por ley para que se dé respuesta a estas solicitudes de tutela de derechos? Legalmente no hay un plazo estricto específico. Pero consideramos que el juez debe responder en un plazo razonable. También somos conscientes de que se trata de una decisión histórica, fundamental e importante respecto a cómo debe interpretarse la Constitución. Y creo que esa es la razón por la cual después estoy tomándose su tiempo. Va a sentar un precedente. Va a sentar un precedente importante. Porque como se ha comentado muchas veces, y usted también lo ha hecho, es la primera vez que se investiga o se incluye en una investigación preliminar a un presidente en funciones. La última vez que conversamos con usted, le hice la consulta respecto a la Comisión de Fiscalización del Congreso que había avariado la condición del presidente detestido e investigado. ¿Se ha decidido si eventualmente se le cita, se le invita, él va a acudir a este espacio? Sí, estamos definiendo ello. Pero te puedo decir que la actuación de la Comisión de Fiscalización del Congreso no es la más adecuada conforme a los canones constitucionales. Y a ustedes, luego dirán por qué. En su momento lo vamos a establecer. O sea, podemos suponer que entonces no va a ir, si es que lo invitan o lo citan. Todavía no adelanto ninguna posición al respecto, estimado Jorge. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Espinosa, por haber estado con nosotros. Benji Espinosa, abogado del presidente Pedro Castillo. Son las 3 de la tarde con 16 minutos.